En esta oportunidad esta empresa es una empresa mediana a grande con un plan de inversiones muy importante, con ambiciones de crecir y desarrollarse. Tienen cinco tambos en el establecimiento, producen en su momento pico hasta 60.000 litros de leche con lo cual esto da una magnitud de la importancia del establecimiento. Trabaja una cantidad, 70 personas perdón, de manera directa, 40 viven en el propio establecimiento. Es un generador de mano de obra y de actividad comercial para la zona importante. También tomar contacto con nuestros productores de otra escala, mediana y pequeña y ver la realidad de ellos. También a uno le enriquece y se llevan nuevas demandas y nuevos desafíos para acompañar a la producción lechera, en este caso, que es una de las actividades más importantes y que tiene un potencial de crecimiento importante en nuestra provincia. Ministro, ¿y la provincia tiene las herramientas, estás en condiciones de hacerle frente a estos reclamos que acaba de escuchar aquí? El reclamo central es el camino, que es la ruta que une desde Vialia a Maciá. Tenemos posibilidades en lo inmediato de atender los pasos críticos. Este ripio que ya está bastante deteriorado ha perdido en algunos lugares ya el ripio y la capa de brosa, con lo cual dificulta de manera importante transportar la producción, en este caso la leche, y también la cuestión social de los vecinos que tienen que ir por cuestiones de educación, de salud, o porque tienen el derecho a salir cuando ellos quieren. También se les dificulta en los días de lluvia. La idea es atender estos pasos críticos, que son varios, pero no son muy largos, y poder solucionar para poder garantizar la transitabilidad del camino, aún en condiciones algo precarias durante todo el año. Y después avanzar en una gestión a través del programa PROSAP o GIRSAR, que es un programa con financiamiento internacional que tiene el gobierno nacional, para hacer una obra de fondo de un nuevo enripiado y una nueva puesta en valor del camino que le asegure ya otro tipo de infraestructura y mayor previsibilidad al tránsito. También había cierta falencia en lo que se notaba en materia energética. ¿Aquí la provincia tiene injerencia o no? Puede tener, sí, sí, puede tener. Hay que ver a dónde está la problemática, si es incumbencia, porque me decían que atienden dos prestadoras, una parte corresponde a ENERSA, otra la cooperativa, el Quebracho, habría que ver cuál es la problemática y trabajar en conjunto, ya sea con ENERSA o con la cooperativa, puede haber financiamiento, ahora es la Secretaría de Energía. El mismo programa PROSAP tiene tres componentes, que es el desarrollo de los caminos, el desarrollo gasífero y el desarrollo eléctrico. En esta parte, el tema de los caminos y el desarrollo eléctrico puede ser aportado por el mismo programa. Es un programa que lleva tiempo, esto quiero ser claro. Un PROSAP lleva un mínimo de gestión de un año y medio a dos hasta que empezamos a ver la obra. Pero bueno, principio tiene las cosas y hay que empezar a gestionar.